Bienvenidos, bienvenidos a una visita de con la bolsa al hombro que es un poco especial o un tomando el aperitivo, la verdad es que no sé muy bien, pero es un programa que tenía muchísimas ganas de hacer, con Ignacio del Cubillo, aunque nos hemos saludado a la puerta, volverlo a hacer, nos quitamos las mascarillas y nos separamos, a esta distancia sí que podemos ir. Oye, tienes muchísimas cosas que contar, porque tenéis un torneo ahora ya, ya mismo. Pues sí, tenemos la Copa Andalucía, no hemos terminado de despedir a las chicas del Ladies European Tour a final de noviembre, principio de diciembre y prácticamente un mes más tarde, pues vuelven a visitarnos, bueno, probablemente algunas de las jugadoras que dentro de no mucho tiempo igual están compitiendo en el Ladies European Tour, porque estamos hablando de probablemente la competición femenina más importante del World Ranking en España y a nivel de Stroke Play, pues es una de las pruebas más importantes. La prueba es que el corte está muy bajo y pues vienen jugadoras como la vigente campeonaria de la Copa Andalucía, que es Ana Peláez, con Handicap más 5,2. Sí, lo he comentado. Por cierto, hay unas imágenes de toda la rueda de prensa en la última parte, que merece la pena que la vean, porque es muy interesante. Y hablaba precisamente de ese brutal handicap que tiene esta niña, ¿no? Eso me pasa con ese handicap, lo que me pasaba con Pavarotti, que cuando él cantaba yo pensaba y no llegaba a donde él llegaba, yo pensando no llegaba a donde él llegaba. Pues estas niñas juegan a un gol que yo no lo puedo ni imaginar. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí una competición en la Copa Andalucía, cinco días con el día de entrenamiento y cuatro días de torneo de 18 hoyos, que bueno, este año vamos a tener que emplearnos a fondo, porque tenemos una climatología que no nos ha venido precisamente a ver el sol, sino que se nos hemos despertado con una lluvia bastante fuerte. La tormenta esta filomena, filomena o fenomenal, no sé cómo llamarla, porque es fantástica, vamos. Y en que está toda España, me acaba de mandar ahora mismo mi cuñado del Parque del Oeste con unas imágenes totalmente nevado, maravilloso. Y bueno, aquí ahora con este tiempo que tenemos, tenemos al personal del campo preparado, hemos hecho, como ya habíamos hecho un trabajo bastante importante de mantenimiento, de previo al Open de España, con una tarea de doble escarificado y luego le añadimos 60 toneladas de arena a las calles por hectárea. Y eso, pues nos está permitiendo contar con unas condiciones de juego que a lo mejor en otras condiciones de años anteriores, pues a lo mejor habría dado más pie a que tuviéramos una mayor dificultad a la hora de organizar. Pero ayer las chicas que jugaban en la vuelta previa de entrenamiento y tal, decían que la bola rodaba estupendamente y que los greens estaban muy buenos. Los greens estaban fantásticos. Quizás, de alguna manera, porque llevamos dos o tres días donde prácticamente no ha salido a jugar gente al campo, entre otras cosas porque han sido las fiestas navideñas. Luego, pues que tenemos esas restricciones que nos han hecho que muchos de los socios se hayan ido rápidamente a sus lugares, pues a Madrid, al norte, etcétera, porque no sabemos cuál va a ser la… bueno, por dónde van a salir las nuevas medidas restrictivas con respecto a esta pandemia. Que yo desde aquí le doy… bueno, le digo adiós y le digo que, por favor, que seamos conscientes de que estamos quizás en el último esfuerzo que se nos requiere y que la vacuna está aquí a la vuelta de la esquina, pues que seamos capaces de enfrentar este año 2021 con muchísima más alegría. Para nosotros es un año impresionante, porque ten en cuenta que sería el primer año que desde año fiscal, por decirlo, de enero a diciembre, vamos a hacer un año de Real Club de Gol Guadamina como club de socio, aunque somos un club con 62 años de antigüedad, pero es que hace muy poco tiempo que hemos empezado a tomar el timón de la gestión del club. Pues la verdad es que sí, el año pasado, en el mes de julio, adquirimos un paquete de acciones que quedaba pendiente de un accionista de referencia, procedimos a la amortización de prácticamente el 70% de las acciones que adquiridas y ofrecimos a unos socios que estaban interesados para ellos, para familiares, comprar un paquete de acciones, aproximadamente 300, y se han dado de alta esos 300 socios, llevándonos a dos circunstancias. La primera es que hay un contrato de arrendamiento entre la sociedad y el club, y ahora es el club el que gestiona, es un club sin ánimo de lucro, exento de IVA, con todas las ventajas que eso conlleva. Y luego, por otro lado, que con esta operación de compra se ha podido llegar a la cifra de 2.000 socios. Y 2.000 socios es un número que te permite mirar al futuro con mucha tranquilidad, porque manteniendo unas cuotas en unos niveles adecuados, con ese número de socios podemos particularmente funcionar perfectamente sin necesidad de acudir a mercados de Greenfish o de Greenfish externos o tal. Con lo cual estamos mirando el 2021 con muchísima, muchísima ilusión. ¿No hay seguidores de trama entre los socios, no? No, 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 no. Yo es que como somos ocho hermanos, tengo hermanos por todos lados. Tengo una hermana en Estados Unidos que vive cerca de Indianápolis y decía que realmente había sido una situación indeseable y que realmente le había provocado a todos los Estados Unidos, había provocado una sensación de desasosiego, porque estamos hablando de un asalto al Capitolio, que es como, bueno, si eso no es una... La democracia muerta en un momento por este hombre. Pero no hay ninguno, no hay ningún seguidor de Trump, no hay ningún seguidor de Trump. Si hubiera algún seguidor de Trump, seguramente le habríamos hecho antes una prueba del carbono 14 y habríamos decidido que era de Trump, pero era buena gente. Y luego, pues, aquí lo que tenemos son 17 nacionalidades. Creo que algún americano o norteamericano hay también. Tenemos holandeses, finlandeses, noruegos, daneses, escoceses, ingleses, irlandeses, españoles, de todas las comunidades autónomas. Y la verdad es que es un club multinacional que este año, pasado, ha tenido que acostumbrarse a que nuestro, digamos, nuestro sello de identidad, que son las entregas de premios, entregas de premios divertidas, donde viene mucha gente, y tal, en ese momento, este año pasado lo hemos tenido que obviar, porque no podíamos. Nos habían dado unas recomendaciones con el COVID, que nos habían dicho que no podíamos tener más de un número de personas, que evitáramos las aglomeraciones y tal. Entonces, pues, este año 2021 tenemos un buen calendario de competiciones. Empezamos con este de la Copa Andalucía, pero luego tenemos el Norberto Goizueta, y luego vamos a tener también el Campeonato Absoluto Masculino de España en el mes de junio. Y luego, todas las competiciones que se celebran en Guadalmina semanalmente. Nosotros hemos llegado a cerrar algún año con más de una competición diaria. Es decir, más de una. Más de una. Tener dos campos, pues hemos tenido una competición por la mañana en un campo y otra por la tarde en el mismo día. Porque aquí no podemos tener competiciones a la misma hora en los dos campos. Porque como tenemos una masa social bastante importante, necesitamos poder ofrecer el otro campo siempre en disposición. Y, bueno, la verdad es que estamos con las ganas de volver a abrazarnos y a darnos la mano y a poner la foto al lado. Y, bueno, olvidarnos de esta señorita, que ahora porque hace frío y se acarabece, pero en el mes de agosto ponérsela fue un poquito duro, ¿no? Oye, una cosa. Ese cambio yo creo que es una filosofía muy buena. Los turistas bienvenidos cuando vuelvan, pero hay que soportar el campo, los costes, la manera de hacerlo. Y el cambio ha sido el que habéis elegido. Exactamente. Nosotros ya llevamos una trayectoria en la que, a pesar de que tenemos un accionista de referencia, ese accionista de referencia nunca había solicitado que se repartieran dividendos y los resultados económicos de la sociedad eran bastante decentes. Tenemos una sociedad muy saneada, con un estado financiero muy potente y, bueno, lo que nos ha permitido precisamente acometer esta adquisición de casi 5 millones de euros. Pero lo más importante es que este modelo ya se venía utilizando desde tiempo atrás. Es decir, nosotros éramos una sociedad anónima con ánimo de lucro que nunca satisfacíamos ese ánimo de lucro. Es decir, el presupuesto siempre era como para empatar. ¿Qué es lo que pasa? Que teníamos un socio, cuando éramos socios anónimos, teníamos un socio al 21%, que es nuestro querido Ministerio de Hacienda, que todas las cuotas y todos los green fees que ingresábamos, etc., estaban grabados del 21%. Nosotros, para que os hagan una idea, anualmente, del orden de los 750.000 euros de IVA, teníamos que pagar el 750.000 euros de IVA al año. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues con esta nueva situación, al estar exentos de IVA, pues todas las cuotas que emitimos, los green fees que emitimos, etc., no tienen IVA y, por lo tanto, hay que decirlo que hay que agradecer a los socios también su comprensión, porque nosotros teníamos una cuota, imagínate, de 1.900 euros al año y esa cuota de 1.900 euros llevaba IVA. Y ahora el socio sigue pagando 1.900 euros, pero no paga IVA. Entonces, el socio ha entendido que, a pesar de que no esté pagando el IVA, él no paga más, o sea, no se sube la cuota, pero es un beneficio. Y, al final, eso repercute en una mejora de tesorería en el entorno de los 400 y pico mil euros al año. Que, con eso, pues pagamos el crédito que hemos pedido para poder hacer frente a la operación de compra de las acciones y miramos al futuro con mucha tranquilidad. Para el año 2021, en el que estamos ya, estamos a expensas de ver cómo se desarrolla este primer trimestre, ya que el 2020 ha sido duro para saber y para poder testar la fidelidad de los socios. Porque, claro, cuando un señor que vive en Góteborg ha pagado su cuota durante el 2020 y no ha podido venir ni un solo día, volver a pedirle la cuota en el 2021... Pero, bueno, como le solemos explicar, que es que no le estamos pidiendo nada. Que es que ellos son los dueños del club. Y como son los dueños del club, ellos están manteniendo su propio club. Con lo cual, a la vista de este primer trimestre, creo que podremos medir cuál va a ser nuestra capacidad de gestión y nuestra capacidad de llevar a cabo nuevos proyectos. Porque Guadalmina, yo hago siempre la comparación, Guadalmina no es como Suiza, que es un país terminado. O sea, Suiza ya está acabado. Guadalmina tiene todavía mucho desarrollo. Hay que hacer muchas cosas, tenemos que acometer obras del parking, que nuestro parking se queda pequeño. Tenemos que acondicionar aún más la casa club para poder destinar una zona exclusivamente para socios y tal. Y también en reformas del campo norte. O sea, yo llevo 27, 28 años aquí ya y todavía me queda cuerda y proyectos como para tirar para adelante con una nueva junta directiva. Porque ahora, a partir de marzo, contaremos con una nueva junta directiva. La anterior, bueno, ya se ha abierto un proceso electoral. Y a partir del día 8 de marzo, contaremos con una nueva junta directiva que vendrán con su renovado espíritu y con sus ideas. Y gracias a eso, pues al esfuerzo de todos, intentaremos llevar el 2021 con mucha alegría. Y simplemente, para ellos es absolutamente imprescindible contar con un equipo como el que contamos en el Río de Guadalmina. Empezando desde sus Cadimaster y personal de atención al público, administración, nuestro Green Keeper, personal de mantenimiento. Que han demostrado durante este 2020 que están hechos a prueba de bomba. O sea, han aguantado todo lo que te puedas imaginar. Y desde aquí, bueno, pues se le puede dar muchas gracias a ellos. Sí. Vamos a seguir hablando. Nos ha marcado hace tiempo mi mujer, que como lo sabe todo el mundo, que es mi mujer que te está grabando. Por lo tanto, volvemos ahora mismo. Pero acuérdense de una cosa. Bueno, si pueden, haganse socios del Río de Guadalmina, que les va a merecer la pena. Y si es posible, que no lo sea. Segunda parte, haganse socios de YouTube. O sea, suscríbanse. Suscríbanse a nuestro canal, que cada vez estamos creciendo más y cada vez somos más. Y se lo agradecemos mucho. Y por supuesto, véanme los consejos. Porque gracias a eso podemos seguir viajando, comiendo, disfrutando algo de la vida, aun cuando llueve, como nos ha pasado hoy. Volvemos ahora mismo. No se me vayan. Tenemos una segunda parte con Ignacio. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. ¿Están buscando una propiedad aquí, en la Barganiza, en Oviedo? ¿Están buscando una propiedad en cualquier punto de España? Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con números, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado. No me mantéis a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. MesasSillas.es Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Aquí estamos. Aquí estamos. Pues Ignacio del Cubillo en el Real Cubillo. Un encanto. Tenemos que salir un día a jugar en otro programa, ¿verdad? Me encantaría. Y no me machaques mucho, pero no gusto. O sea, es que... A ver, dicen en Estados Unidos, dice... ¿Qué hándicap tiene? ¿Qué hándicap tiene? ¿22? A ver si vas más al campo. ¿Qué hándicap tiene? Dice, 4. Y dice, a ver si aparece por el despacho. Entonces, yo tengo un hándicap muy decente. Un 15 ahí. Bueno, 15. Porque el World Handicap este me ha hecho un favor. Bueno, no sé si me ha hecho un favor o no me lo ha hecho. Pero, bueno, lo tengo que aceptar porque es el World Ranking este, el World Handicap este. Porque me ha puesto... Yo estaba en 13,1 y me ha puesto en 15,4. Se ve que los últimos torneos que han contado, pues, no estaba yo muy fino. Y me han pegado una subida de 3. Que estoy muy cómodo porque en el campo sur de Guadalmira, por ejemplo, juego con 18. O sea, no me tengo que preocupar si tengo punto, ¿no? Qué bien, va a hablar así. Eso... Me han hecho el revés. Me han pasado de 8,1 a 6. Uf, pues eso es que había jugado muy bien en los últimos torneos. Había jugado antes bien. Antes, hace años. Sí. Oye, por cierto, tienes campo sur, tienes campo norte, tienes acciones, tienes... Cuenta eso, ¿no? Que hablábamos de ello. Pues mira, si hace un momento estabas comentando lo de... Yo comentaba que habíamos comprado el paquete de acciones. Habíamos vendido, pues, 305 acciones y habíamos amortizado 711, con lo cual ya no quedan acciones en un paquete de referencia. Pero existe un mercado de segunda mano, un mercado de venta directa de aquellos socios accionistas que ya, pues, por su edad o por lo que sea, porque a lo mejor se han ido, pues, deciden vender la acción. Y, bueno, y ese es el requisito esencial para poder hacerte socio del RECUR de Guadalmira. O sea, las acciones son, pues, algo casi de otro tiempo, porque son familiares. O sea, tú compras una acción y te puedes dar de alta tú, tu mujer en este caso y los hijos que tengas hasta 25 años. Muy bien. Y, bueno, luego decides si quieres utilizar un tipo de cuota o la otra, dependiendo de si juegas más o juegas menos. Las hay desde el jugón, que se paga una cuota al año de 1.990 euros, o el otro que juega un poquito menos, que paga 1.100 euros al año por persona y cada vez que juega paga 18 euros por 18 años. ¿La de 1.900 euros? Full. Esa es, puedes jugar por la mañana, por la tarde, por la noche y aquí hay algunos socios que le sacan partido. Revencimiento al tema. Yo le he echado números y no le sale el Grinfia a 4 euros, ¿eh? O sea, que algunos, sí, sí, sí. Pero, bueno, lo más importante para nosotros es que siga manteniendo el espíritu familiar, porque Guadalmina es un club que, como he dicho antes, tiene 62 años, pero que realmente solo a partir del año 89 es cuando se empezó a funcionar como club, pues con acciones, familiar, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que los primeros socios que teníamos allá por el año 90, pues mayores, muy mayores, y necesitamos esa renovación. Y gracias a la naturaleza de la acción familiar, pues hemos conseguido que se vayan incorporando unos socios. De hecho, la mayoría de los socios que se han incorporado a través de la venta de este paquete de acciones han sido socios con hijos. Y porque tenemos una escuela infantil que es espectacular, espectacular. Nosotros aquí hace ya más de 20 años que empezamos, sí, más de 20 años que empezamos con la promoción de la escuela y hemos dedicado esfuerzos económicos y hemos dedicado, sobre todo, mucha labor pedagógica con los padres de los alumnos de la escuela, con el resto de los socios que somos, hay otros clubes que no son tan friendly, como dicen, nosotros sí somos, nos gustan los niños, tienen su club infantil, tienen sus accesos. Bueno, pues nosotros le damos ese sitio a los niños, dedicamos, ya te digo, un presupuesto anual importante, tenemos cuatro profesores maravillosos, de ellos, tres son ex-alumnos de la escuela, o sea, nuestros profesores fueron en su día alumnos. Y tenemos una academia muy bonita que está dedicada a una de nuestras jugadoras que salió también de la escuela, que se llama Aza Ara Muñoz, pues tenemos el Aza's Corner, que es una esquina dedicada a la escuela, que es donde ellos dan sus clases los sábados y tal, y luego tienen todos sus torneos, sus campeonatos y tal. Uno de ellos es realmente reseñable, porque tenemos un campeonato que es el PROAM de la escuela, que, bueno, PROAM, todo el mundo sabe que vienen profesionales que juegan con amateurs y tal, no sé cuánto, pero la particularidad del PROAM de la escuela de Guadalmina es que todos los profesionales son ex-alumnos de la escuela y los amateurs son alumnos actuales de la escuela. Entonces, esas circunstancias que no se da prácticamente en ningún otro club que yo conozca. Poder encontrar con 22, 24 profesionales, que yo creo que el mayor debe ser Ángel Ibáñez, que debe estar rondando los 36, 37 años, pero luego, ya te digo, Aza Ara Muñoz, Noemí Jiménez, Laura Gómez, los hermanos Osorio, los hermanos Gutiérrez, Patrick Simar, un tío agradabilísimo, un tío que ha ganado el dólar, o sea, que ha ganado, digamos, el máster de menores de 18 años en Estados Unidos. Y, bueno, esta adquisición de esa acción que te da pie a entrar en el club, o tiene un alta de ingreso, como todas, que esa alta de ingreso se decide en Asamblea General y va un poco en consonancia con el mercado. Ha habido veces que el alta de ingreso ha estado muy por las nubes, al igual que el precio de la acción, y ahora, por ejemplo, pues está mucho más, digamos, asequible, ¿vale? Tanto la acción, que en el mercado se pueden encontrar en 7.500, 8.000 euros la acción familiar, que es un precio muy razonable, y luego la segunda ventaja que tienen es que, por ejemplo, los niños, vuelvo a hacer incidencia sobre los niños, si quieren estar en la escuela pagan 178 euros al año. Una cantidad muy buena. Muy razonable. Y no pagan Grinfi por jugar. Y hasta los 16 años no pagan cuota ninguna. Ni cuota ni Grinfi. Y a partir de los 16 años, desde los 17 hasta los 21, pagan 440 euros al año. Y luego ya, cuando pasan a los 21 años hasta los 25, pagan como un adulto, pero sobre todo tienen otra ventaja, y es que si su padre decide hacer una inversión, ahora que es tan baratita, si comprar una acción y se la pasa a su hijo cuando tenga 25 años, no paga alta de ingreso. O sea, la transmisión de padres a hijos, si han mantenido su estatus de socio, no tienen que pagar la alta de ingreso. Y eso, pues, está muy bien. Está muy bien porque nos garantiza, pues, ese futuro, ese futuro, porque a nosotros nada nos gusta más que, pues, tener, acoger pruebas del Pequicircuito. Tenemos el Open de Paco. Paco Hernández, nuestro profesional de toda la vida, que ahora se nos ha jubilado en el 2020, otra vez. ¿Otra vez? Sí, porque se jubiló con 65 años y luego lo volvimos a rescatar y ahora se ha jubilado con 72 o 73. Ya ha dicho que ya sí que esta es la buena. Pero en el Open de Paco, por ejemplo, hemos tenido, pues, prácticamente, pues, doscientos y pico jugadores de todas las edades. Hemos tenido que inventar... Doscientos y pico. Sí, hemos tenido que... Había torneos, en el Open de Paco había torneos de tres hoyos, de cinco hoyos, de nueve hoyos, de nueve hoyos largos, nueve hoyos cortos, etcétera, etcétera. Y luego teníamos, y si eso es algo que vuelvo a echar de menos, de esta maldita pandemia que nos ha asolado, que era que en el Open de Paco, que siempre es en julio, pues, montábamos dos castillos hinchables en la piscina y se lo pasaban en grande, disfrutaban como enanos. Bueno, espero que podamos volver nuevamente a disfrutar de esto. Y, desde luego, aquí en Guadalmina, los brazos abiertos para cualquier aficionado al golf, amante del golf, y que disfrute de lo que es la vida del club, porque este es un club con letras gordas. Y lo llevé siendo durante 68 años y ahora más, ¿no? Ahora más, exactamente. Vas a marcar tiempo, lo has visto, ¿no? Lo he visto, por eso me he quedado yo así como diciendo, bueno, pues, daros las gracias, de verdad, daros las gracias por venir aquí y me encantaría que vengáis muchas veces, eso será prueba. De lunes volvemos, no, es una broma. Nos estaré encantado, de verdad, encantado. Muchísimas, muchísimas gracias por venir para acá. A ti, que nos llevamos muy bien y la verdad es que es un recanto de persona y es un grandísimo profesional, a lo que te da a tener muy en cuenta, en un grandísimo club español y mundial, porque al fin y al cabo van a eliminarlos. No se pierdan la rueda de prensa, que es muy rápida, muy ágil y que merece la pena verla. Y, bueno, ya veremos a ver quién gana en ese torneo. Seguro que a lo mejor tenemos, bueno, yo tengo esperanzas puestas en que Ana, Ana Peláez, que ganó el año pasado en Atalaya, pero es que está jugando tan bien porque la hemos visto en el Open de España, que da tercera entre tantos monstruos, jugadoras profesionales, pero es que, claro, es que 5 con 2 plus, es que es mucho hándicap. No hay que echar a imaginar eso, es verdad lo que decías tú. Majo, un placer, me alegro mucho de haber podido hacer el programa contigo y en breve ya no se ha invitado a que volvamos, así que en unos meses estamos aquí. Cuídense. Chao. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colomiana. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! Un año más, porque ya son varios años los que vienen celebrando la Copa Andalucía en Estepona y en Marbella. Sabéis que vamos alternando. Un año hacemos el masculino aquí y hacemos en Atalaya el femenino y el año siguiente al contrario. ¿Qué os digo? Dar las gracias, por supuesto, a Atalaya Golf y a Guadalmina por acogernos, porque sois dos grandísimos campos de Andalucía, dos grandísimos campos de la Costa del Sol y, bueno, si empezáis ahí para acogernos, para acoger, pues probablemente nuestra competición más importante desde el punto de vista amateur. Sabéis que la Copa Andalucía, como he dicho, es la competición más importante que tiene Andalucía amateur, pero es también probablemente la competición stroke play más importante que se celebra en España, por el nivel de jugadores, por el ranking mundial que otorga, ¿no? Juegan 84 jugadores en cada campo, 84 chicas en Guadalmina este año, 84 chicos en Atalaya. En Guadalmina tenemos a la vigente campeona que defiende títulos del año pasado, Ana Peláez, que este año ha sido nombrada como una de las 100 personas más importantes de la Málaga. Ana Peláez ha sido especialmente reconocida por la federación por su trayectoria durante el año 2020 en el que, bueno, ha sido casi todo. Ha ganado torneos, ha sido subcampeona de España absoluto femenino amateur, subcampeona de España absoluto femenino profesional, tercera en el Open de España femenino aquí en Guadalmina. Bueno, Ana, muy difícil no tener que presentarla, de hecho ha sido seleccionada para jugar el torneo invitacional de Augusta de este año que viene. Ana tiene un hándicap de más 5,7. Hablando de hándicap, este año el corte del campeonato de la Copa Andalucía femenina se queda en el 2,1% de hándicap. Bueno, cada día más importante y eso que contamos con pocas jugadoras extranjeras, este año solo la acompañan tres debido a las circunstancias por el COVID. En la masculina, bueno, tenemos más jugadores extranjeros, tenemos ocho jugadores extranjeros. Nuestra estrella probablemente, este año no tenemos a Eduard Rousseau, que es el campeón vigente, no ha venido a revalidar. Bueno, probablemente tiene demasiadas, demasiados problemas tenemos ahora mismo para que podamos tener a todos los grandes jugadores, pero sí tenemos a muchos muy buenos. Tenemos a Alvaro Muller, jugador local, bueno, jugador local aquí en Guadalmina, no en Ataraya, pero casi, casi también, efectivamente. Y tenemos a José Luis Ballester, entre otros grandes jugadores. José Luis Ballester es el vigente campeón de España de la Copa de Su Majestad el Rey. Tenemos otros muchos buenos jugadores, como son los hermanos Marín, Ángela Llora, Gonzalo Leal, Moscatel, Alberto Boneta, grandes jugadores. También son ochenta y cuatro, el corte en esta ocasión se ha quedado, creo que es en más uno coma nueve, más uno por cámbiga negativo. ¿Qué más os digo? Meteorología. Es lo que todos estamos mirando. La meteorología, aunque hoy es terrible, esperamos que a partir de mañana mejore sustancialmente. Y esperamos que se puedan jugar las cuatro jornadas perfectamente, ya que solo estamos esperando, si acaso, algo de lluvia el domingo por la tarde. Y COVID, estamos pendientes de saber si las medidas que se vayan a aplicar a partir del lunes, que ya estará a punto de anunciar el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, Juan Moreno. Esperemos que no nos afecten a nosotros, de momento no nos han afectado nunca, porque siendo esta una competición de alto nivel, pues siempre ha habido, vamos, Andalucía considera el deporte como una actividad esencial y nos ha tratado especialmente bien a los deportes federados, y más en particular con la competición de este nivel. Pero sí que es verdad que a partir de hoy conoceremos si nos puede afectar en algo durante el lunes o el martes. Que ya digo que si nos afecta, seguramente serán cuestiones de cierre de establecimientos, o por las noches, cierre de restauración, o bien, bueno, es que tengan que hacer uso de los salvoconductos, de los certificados que se le han suministrado a cada uno de los jugadores, cuando se ha de constar que están inscritos en una competición que es puntuales nacionales, puntuales para el ranking mundial. Y poco más tengo que deciros. Entonces, creo que nada más, daros las gracias y esperar que mejore el tiempo de verdad, como está previsto, y que podáis disfrutar, porque también os lo digo, de momento la provincia de Málaga está en nivel 2 sanitario, la letra sanitaria, lo cual significa que sí que podemos tener público. Podemos tener, creo que es hasta 400 espectadores en el campo. Bueno, si lo queréis disfrutar del espectáculo, os digo, de verdad merece la pena. Gracias. ¿Pasamos a Estepona y a los sentidos? Sí. Buenas tardes. Pues agradecer a la Federación Andaluza que siga contando con Marbella y con Estepona para la realización de este evento. Quiero decir que, bueno, hemos tenido muy mal día, pero aquí el sol lo tenemos todos los días, o más de 300 días al año. Animar a todos los participantes que conozcan la zona, los restaurantes y todo lo que son centros del pueblo, tanto Marbella como Estepona. Desearle mucha suerte a la organización, que vaya todo bien, a los participantes. Y una nota especial para, bueno, para los Green Keepers, para todo el personal de mantenimiento que tendrá un trabajo extra, pues bueno, animarlos y que salga todo muy bien. Gracias. Muchas gracias. ¿En serio? Bueno, buenas tardes. Yo, en la misma línea que mi compañero José Antonio, destacar la colaboración entre los dos municipios, entre los dos campos de golf, entre… estamos todos unidos para intentar que el deporte siga creciendo y en este momento de pandemia, pues más todavía estamos intentando que los eventos se puedan desarrollar y agradecer tanto a Taraya como a Guadalmina, a los dos maravillosos campos que, bueno, pues que sigan apostando por el deporte y aseguraros que a partir de mañana tendremos un buen tiempo. Estamos en la Costa del Sol y Marbella y San Pedro, perdón, San Pedro y Estepona son las capitales del sol. Entonces aseguraros que a partir de mañana hará buen sol, buen día, buen sol y mucha suerte, como ha dicho mi compañero, a los trabajadores y habrá que aplicar muy fuerte esta tarde y esta noche. Pues le paso una palabra a mi compañero Andrés Sánchez de Taraya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles de haber pensado hacer las andaluzas de golf de tener otra vez un grandioso torneo en el Taraya Golf, también del masculino. El año pasado, primero de Ferminas, tuvieron un nivel enorme y este año también los chicos tienen un nivel enorme. Perdón, aquí también a el director de la Almina, pero en una de nuestras chicas, Cristina Bertacci, Gález Secotecnología, también aquí en Guadalmina. Y también daré las gracias a los socios de Atalaya Golf que nos han cedido al Campo Viejo durante cuatro días. Sabes que ahora estos tiempos tan difíciles, se han quedado muchos socios aquí casi apalancados con el COVID que no pueden viajar y están jugando casi todos los días y no han cedido al Campo Viejo para que tengan un torneo con 84 jugadores. Nada más, espero que mañana sea un día mucho mejor que veo y que podamos cortar los greeners y pegar el campo para que tengan muchísimo torneo. Bueno, pues coincido con Andrés en el primer agradecimiento, primero a vosotros, a los representantes de los dos municipios, y a la Federación, y aquí también aprovecho para dar las gracias a los que van a tener que emplearse hoy a fondo, Eugenio Alice, en representación de los árbitros del torneo, que también nos acompaña. Y los campos están en las condiciones mejores que podemos ofrecer. Si hubiéramos podido ofrecerlas en mejores condiciones, lo que hemos hecho seguro. El personal de mantenimiento de ambos campos está llegando a las 6 de la mañana, a las 6 menos 4 de la mañana, para poder hacer el máximo de trabajo. Sabíamos que nos enfrentábamos con un otoño-infierno lluvioso, como así ha sido, ya de acuerdo inmediato, el Open de España es femenino, que también hubo un poco pasado por agua, y sin embargo estamos preparando los campos para que mañana se pueda jugar en condiciones de jugabilidad. Ya depende del comité de la prueba decidir cuáles son las reglas que se deben aplicar, pero vamos a intentar, a lo largo de estos próximos cuatro días, ir mejorando sustancialmente el campo. La segunda agradecimiento, igual que para los socios del Recurio de Colombia Latina, que ofrecen, como todos los años, para torneos de la Federación, y por lo menos que además mejoran el palmarés de este club, que tiene 61 años, y que este año en concreto, además del torneo de Andalucía a Andalucía, va a acoger su memorial, el memorial de Norberto Vizcueta, y en el mes de junio, campeonato absoluto masculino en la celebración de España de Gómez. Estamos ahora mismo en una fase de tránsito desde SEDE, Sociedad Anónima, a club de socios, y estamos seguros que el 2021 será un año de referencia para el club, para el club de Bogotá de Minas, y desde aquí, la suerte a las jugadoras, que ya se dedican a practicar mucho, como decía el bueno de SEBE, que cuanto más practicaba, más suerte tenía. Pues la suerte para las jugadoras, y allí al otro lado del río, que estamos separados por un río, pero unidos entre el corazón y el amor por el gol, pues separados por el río a los jugadores de Atalaya, que disfruten de ese campo magnífico, que es una auténtica joya del diseño, y que además exige a todos los jugadores, y los jugadores de nivel, realmente resaltan en un campo como el campo viejo de Atalaya. Y si tú le has deseado suerte a un taxi, pues yo se la deseo a Álvaro, o a Mario García López, que son los tres niños de Guadalmira que se van para allá a batirse el cobre con el resto de los magníficos cuadros que hay. Así que, nada, lo dicho, estamos preparados para que este torneo se haga para adelante, darles las gracias a la Real Federación Española de Gol, Pablo, estamos encantados, como siempre, de que estés aquí. No es que te haya dejado por el final, sino que yo me agradecería que cerraras el año. Perfecto. Pues nada, poco más que decir. Solamente decir que, como bien ha dicho Ignacio, vamos a seguir haciendo torneos, vamos a seguir haciendo competiciones. Esta es la primera gran competición, la primera competición del calendario final de la Real Federación Andaluza. El año pasado hicimos casi, casi el 100% de las competiciones que teníamos en nuestro calendario y este año pretendemos, con la ayuda de todos, con la ayuda de la comunidad autónoma, con la ayuda de la autoridad sanitaria, de los municipios, sacarlo adelante y sacar adelante un calendario prácticamente completo y completo si es posible. Nada más, apostando por el deporte, como dijo Javier, Antonio, y apostando por el gol, como no puede ser de otra forma. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta al respecto? ¿Cuántos metros cae hoy? ¿200? ¿Pero es que aquí se ha ido? ¿Es la realidad? 200 en Estepona, dice el... 200 metros, es la realidad. ¿Pero ya han caído? ¿Ya no van a caer? En Estepona es muy grande. Sí, efectivamente. Pues, si no hay nada más, daros las gracias por vuestra asistencia como medios de comunicación y esperamos poder darnos alguna noticia que seáis capaces de... No sé, que haya ganado una persona... A fin, a fin, a fin, a fin, a fin. Andaluz, sobre todo Andaluz. Lo de vaya lo dejamos un poquito de la mano. Muchísimas gracias. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Había trigo en un trigal, punto. Hasta ello. Había, a ver... Un círculo que alegraba siempre el corazón... Sí, muchas gracias. Preferiría... ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con ParMotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.